Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Al mundo le falta vida. Al mundo le falta luz. Buscando, va la esperanza. Buscando, Señor, tu amor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística del segundo domingo de Adviento, en el cual todos, como familia y comunidad cristiana de fe, nos congregamos el día de hoy, domingo 6 de diciembre del 2020. Las intenciones de esta celebración eucarística serán ofrecidas por los hermanos de la comunidad ministrares y las intenciones de cada uno de sus miembros. De igual manera, la ofrecemos por la Congregación de los Misioneros Guadalupanos el Santísimo Sacramento, para que el Señor haga fecunda esta obra por medio de las manos del Padre Raimundo Ricardo y el Padre Octavio. Igual, venimos por la salud, la paz y la tranquilidad de la señora Eusebio López González, por sus hijas, hijos, cuñadas, y hernos, y sobrinos y sobrinas. Igual, por la salud, por la paz y la convención de la Maestra Bartó y su familia. Por la salud y bienestar de la señora Lupita, la señora Sonia y la señora María de Jesús. Por la salud y armonía de la familia de Blanca Estela y su familia. Y acción de gracias por el pase de examen de recepción de la doctora Abril, que afortunadamente logró pasar. Y por la salud de todos los enfermos de COVID que en este momento están sufriendo las consecuencias de esta delicada enfermedad para que el Señor les conceda a todos su pronta recuperación y la paz en sus familias. También pedimos por el eterno descanso de todas aquellas personas que han fallecido a consecuencia del COVID o aquellas personas que en este momento estén entregando su alma a Dios nuestro Señor para que el Señor le perdone sus pecados y le conceda la gracia de la vida eterna, en especial por la señora Aurora Díaz, el señor Felipe Martínez Quinojo, Juan Antonio Hernández Madrigal, Ángeles Celeste, la hermana Josefina, por los sacerdotes que en sus distintas diócesis igual han sido llamados a la presencia del Señor por esta delicada enfermedad. Y por todos aquellos que en este momento están presentes en estas democraciencias y ciertos Mauricios, con decisiones, bendiga la santidad en el Padre, y el Cristo en alineado. Amén. Gracias, Dios永éis. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mis queridos hermanos que me siguen por otro canal, les voy a pedir si pueden silenciar su micrófono para que podamos escuchar con atención la palabra de Dios. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Castigo doble por todos sus pecados. Una voz proclama. Preparen el camino, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas, para Sion. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Y atenderás solícito a sus madres. Palabra de Dios. A la salmodia hemos de responder todos. Muéstranos, 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 Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. Palabras de paz para su pueblo santo. Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muestranos, muéstranos, 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 Señor, tu misericordia y danos al Salvador. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto, la justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, y danos al Salvador. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones, entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes, esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor. Cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos, pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. la salvación de Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, en el libro del profeta Isaías está escrito. He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino, vos del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el cordón. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera al inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, los invito para que guardemos un momento de silencio y dejemos que como rocío de la mañana se asiente en nuestro corazón y en nuestra mente esta palabra de Dios que hemos escuchado a través del Evangelio y de la primera y segunda lectura. Guardemos un momento de silencio. Después de haber acogido a través del silencio esta palabra de Dios que hemos escuchado hoy por hoy el Señor a través de su profeta nos recuerda la misión de su hijo del Mesías prometido desde antiguo. La misión del precursor nos dice la presentación de la persona y de la misión del bautista el evangelista en San Marco la introduce en un versículo del profeta Isaías colocado inmediatamente después del título al inicio de la narración evangélica en la intención del autor esta disposición tiene la finalidad de unir de manera indisoluble el antiguo con el nuevo testamento. La tradición del antiguo testamento confluye en la historia contada por San Marcos con la frase introductoria que en el libro del profeta Isaías está escrito el lector a quien escucha se da cuenta de que se encuentra frente a un texto bíblico la mención del antiguo testamento el profeta Isaías presentado Juan en su rol de cumplimiento de dicha profecía la expresión voz del que clama en el desierto inspira la descripción de la actividad bautismal del precursor la frase para el camino sugiere la presentación de las múltiples que acudían a él para confesar los propios pecados voz que clama en el desierto si ven en el desierto queridos hermanos que hoy por hoy nuestra iglesia y muchos demandan profetas que como Isaías como Juan el Bautista animen a preparar el camino a allanar el camino tortuoso a enderezar el camino sinuoso hoy por hoy todos hemos experimentado en nuestra propia carne la necesidad del trascendente la necesidad de aquel que todo lo puede y que ante la amenaza de por insignificante que sea como es este virus del COVID no nos amedrente ni nos desanime hoy por hoy la humanidad se encuentra entre la espada y la pared porque esta situación del virus nos ha hecho repensar nuestro estar en el mundo nos ha hecho repensar y nos ha confinado a nuestra propia casa para revisar precisamente este camino para revisar estos valles de nuestra vida como estamos viviendo nuestra existencia humana y cristiana y hoy por hoy como lo decía de manera muy atinada el padre Julio Chapa en su reflexión matutina que nos compartía a través de la comunidad ministraria el profeta es demandado en nuestra sociedad y nosotros estamos llamados a ser profetas por nuestro bautismo a ser profetas con nuestras obras con nuestras acciones con nuestra vida diaria y cotidiana hacer de lo ordinario con nuestra ordinaria no tenemos que hacer grandes cosas como para anunciar como dijo San Juan Bautista preparen su camino porque viene el salvador creo que hoy por hoy esta situación nos ha hecho retomar nuestra esencia de seres humanos y de rescatar el diálogo en la familia de rescatar la comunión el compartir la comunicación el perdón cuantas cosas hoy por hoy buenas nos está dejando este confinamiento pero también nos está lacerando también nos está deprimiendo nos está entristeciendo si nos quedamos a la orilla del camino si nos quedamos en lo sinuoso del camino si nos quedamos en lo tortuoso del camino finalmente la elección es personal y cada uno sabe desde lo más profundo de su corazón hasta donde desea y elige abrir su corazón a este encuentro del Señor en esta Navidad preparándolo desde el Adviento por eso esta voz que clama en el desierto le grita al desierto de nuestro corazón alégrate porque ya viene el Salvador prepara tu camino la misión del precursor de Juan es esa y Jesús lo sabe por eso no duda en su momento cuando llega el momento de recibir al Espíritu Santo de acercarse al Jordán para recibir el bautismo por manos de este precursor el último de los profetas del Antiguo Testamento que inaugura el Nuevo Testamento alegremos pues hermanos para que en este segundo Domingo de Adviento el Señor nos dé la fuerza para llenar nuestras vidas para llenar nuestros caminos para rebajar esos montes de soberbia de orgullo de egoísmo para enderezar lo sinuoso de nuestro diario vivir y reencontrarnos con este que es la luz del mundo que el Señor nos dé su luz y la fuerza para avanzar para continuar y poder llegar al final de este túnel oscuro de confinamiento y poder reencontrarnos de nueva cuenta nosotros mismos con el prójimo y con un mundo que hoy por hoy demanda hombres y mujeres valientes como los presentes los invito queridos hermanos para rezar con mucha fe nuestra profesión de fe diciendo creo en un solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único Hijo de Dios nacido de tu Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado con substancia la Padre porque todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma relación y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una sacerdote católica y apóstol confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resolución de los muertos y la vida del mundo futuro Amén queridos hermanos y hermanas salgamos al encuentro del Señor que se acerca a nosotros con designios de paz y presentemos de confiados nuestra plegaria diciendo todos ven Señor Jesús ven Señor Jesús para que la Santa Iglesia alegre sin inquietarse por nada y llena de esperanza crea que el Señor está cerca de ella a través de cada uno de sus ministros el Papa Francisco los obispos sacerdotes y religiosas y laicos y laicas comprometidos oremos al Señor ven Señor Jesús para que nuestro tiempo con la ayuda de Dios goce de seguridad de alegría y de paz y podamos todos llegar al final de este túnel oscuro hacia la luz del Señor Jesús oremos al Señor ven Señor Jesús para que el Señor con su venida conforte los corazones abatidos y fortalezca las rodillas que se doblan roguemos al Señor ven Señor Jesús para que nuestra fe crea firmemente en los dones que Dios nos promete y ayudados por la gracia divina nos dispongamos a recibir los auxilios que Él nos envía en este advierto oremos al Señor ven Señor Jesús y damos al Señor por la comunidad ministrare y cada uno de sus miembros para que el Señor bendiga a sus familias a sus esposas hijos y haga fecunda esta obra a través de estos hermanos que hoy por hoy la conforma oremos al Señor ven Señor Jesús Dios Todopoderoso y Padre de Misericordia que has prometido a los hombres peregrinos en el tiempo un cielo nuevo y una tierra nueva escucha nuestras súplicas y habla al corazón de tu pueblo para que lleguemos inmaculados e irreprochables al día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén presentemos con mucha alegría nuestros dones que presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor que presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito sea bendito sea Señor por este pan que nos diste es fruto de la tierra y el trabajo de los hombres siempre que presentamos siempre el vino y el pan y el pan bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor Señor por este por este pan que nos dices fruto de la tierra y el trabajo de los hombres te presentamos que el vino y el vino y el pan bendito sea por siempre Señor hora hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todo potoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la valencia de tu nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Amén que te sean agradables Señor nuestras humildes súplicas y ofrendas y puesto que no tenemos méritos en que apoyarnos nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón nos tenemos levantados del Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor el cual Amén al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios el Señor el Señor el Señor el cielo y la tierra en gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, para que se nos conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, tanto de gracia que Dios lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, en ti creo, en ti espero, en ti confío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haceré esto en conmemoración de mí. Señor mío y Dios mío, en ti espero, en ti confío. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. A nuestro Señor, a nuestro Señor, a nuestro resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos consideras dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro bispo, Carlos, Gerardo de Jesús, Benjamín, Castillo, Plasencia, y todos los que me ya cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección en la caridad. Te presentamos, además, a todos nuestros hermanos, que se durmieron en esperanza de la resurrección, y a cuantos han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Acuérdate de todos nosotros para que con la Virgen María, Madre de Dios, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que deseamos por tu y con Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros todo el nombre, hágase tu voluntad en tierra como tu nación, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que no se sienten. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, y protegidos de toda perturbación, aguardando la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por los siglos, por los siglos. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, amén. Amén. La paz del Señor, esté siempre con todos ustedes, y con su desmierda, como hermanos, daos paternalmente la paz. que quitarás el pecado del mundo, que quitarás el pecado del mundo, que quitarás el pecado del mundo. El Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, Señor, yo soy digno de que vengas en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos valen para la vida eterna. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona, nos viene a liberar, de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, salvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me separe de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos, te alabemos y bendigamos por los siglos, y los siglos, amén. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos sagrados misterios, nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra, y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Como siempre, los invito a despedirnos de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, diciendo a todos, Dulce Madre, no te alejas, tu vista, te vino apartes, ven conmigo a todas partes, y solo nunca me dediques. Ya que nos botiqués tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y con el Espíritu Santo. Antes de despedirnos, quisiera agregar unos avisos parroquiales. Primero, agradecer su participación en esta celebración eucarística, a mi madre, a la familia Sánchez.